El Fortnite está guapo, hombre, ¿no? Eh... Si no es como este, seguiremos jugando a este y ya está. Y ya está. Y no hay más. Eh, y más. Bueno, cuidado porque va a haber un montón de... De tío... Bueno, en esta nos van a dar pero pal pelo, pero bien. Porque es un equipo entero contra nosotros. Ya está cogiendo posiciones. ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡Hemos... ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Hemos conseguido Bravo! ¡Se ha ido todo el equipo! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pero no te fío de la partida porque... ¡Tras! ¡Joder, me he hecho! ¡La kilo! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tomad el tercero! ¡Aquí está! ¡No te fío de la partida! ¡No te fío de la partida! ¡Ganace! ¡Conocó a Claymore! ¡Ya llevamos dos! ¡La ventana es nuestra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Trasco enviador, eh! ¡No! ¡No! Y me atraviesa la pared Atraviesa la pared Pero bueno, venga, vale Vamos a dejarlo en de sí ¿Dónde está, tío? ¡Anda! ¡Otra vez! El Vendetta es este ¡Me cago! ¡Me cago! Están escondidos ¡Hijo, venga ya, tío! ¡Se me escapa! ¡Tengo que recargar! ¡OAV aliado encima! ¡Sistema Trophy en línea! ¡Comenzamos el barrido! ¡En el momento de la calle principal! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡En el momento de la zona de obra! ¡No! ¡Oh! ¡El Vendetta otra vez! ¡Estaba en mi! ¡El cabrito! ¡Ja! ¡Qué cabrito el Vendetta, tío! ¡No! Venga, por fin No, pues no lo mato, ¿no? Vendetta Ay, no, no, va uno a B, va uno a B, tío Ay, no lo veo Ay, fallado con el Vendetta, tío Ah, por la... Está tumbado en... Madre que lo trajo Está tumbado ahí Oh, pues le he metido, ¿eh? Y me han matado, pero le he metido Está por aquí, pero no Qué maldito Joder, hay uno en la casa Es que están ya campeando, tío Ya tienen A y B Ya campean Ya campean los cabritos Espérate que esta la perdemos, ¿eh? No se puede ser más cruel Madre mía, chaval Sí, sí, qué campero, chaval Qué basuras Ay, perro Me enganchó, tío Maldito Ataje racimo enemigo Acabierto Welson aliado en posición Inicia el barrido Y el equipo tampoco hace nada Pues vamos a ir a peor Espérate, Ima Lo voy contigo Enemigo en la zona de obras Aseguramos Aseguramos Tenemos bravo Nada, pues a esperar Ya llevamos dos La ventaja es nuestra ¡Ah! ¿Qué? Es que, es que, es que Yo alucino, ¿eh? Alucino ¿Cómo puede ser? ¿Por dónde? Muerto Ataje aéreo de precisión Aliado en camino Mucho cuidado Radar personal enemigo encima ¡Ah! Me mató el Ben Jarmin este Pero yo alucino, ¿eh? Los camperos que pueden llegar a ser, tío ¡Hijo de la madre que lo parió el Ben Jarmin este! El combate es nuestro Seguid Perdemos B Os necesitamos en bravo El enemigo tiene bravo Maldita sea, no lo ha matado ¡Joder! ¡Qué campero, chaval! Cuidado ahí, ma, por la espalda Nada ¡Joder! We are the camper, ¿eh? We are the camper Madre mía, chaval Nosotros Nosotros